Hola, soy Jerusalén 77, les invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Julio 2, matutina. Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo, dice Jesús. Amén. 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 Acomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Amén. De corazón, gracias por ver este video. Si te gustó, activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Compártelo, dale like, suscríbete. Bendiciones.